¿Cómo se ha desarrollado el tema de violencia? Uno de los principales temas que he estado rastreando desde hace ya bastantes años sobre el tema de violencia es la forma en cómo se han ido desarrollando, configurando varios territorios asociados al tema de drogas y de la violencia criminal y cómo en medio de esta transformación han intervenido por acción o omisión el tema del Estado de tal forma como que estos territorios se han vuelto de unos últimos años agudamente violentos entonces la investigación lo que hace es un rastreo casi de arqueología de la violencia desde el siglo XIX hasta el presente y en medio de esa arqueología de la violencia hemos logrado ubicar procesos de formación de economías ilícitas procesos de abandono del Estado, procesos de violencias digamos interpersonales que han confluido en la formación de grupos de delincuencia organizada que hoy tienen básicamente el control de los territorios Michoacán ha sido desde hace ya muchos años un laboratorio y realmente es un estado donde sui generis en el contexto nacional de la violencia primero por la larga data de la violencia que se ha producido como lo señale una arqueología muy importante y también porque Michoacán ha sido escenario por de las principales intervenciones federales para combatir el narcotráfico la primera gran operativo que alcanzamos a identificar a nivel nacional incluso fue en 1959 con la designación de un batallón para combatir la delincuencia organizada entre otros el abigeato, la despistolización, etcétera, etcétera entonces Michoacán ha sido un espacio recurrente en las intervenciones federales y una de las lecciones que uno puede aprender de esto es que visto grosso modo esas intervenciones a veces se inician bien y siempre terminan mal es decir, son intervenciones en las que se quiere erradicar la parte de la violencia se quiere contrarrestar fenómenos de expansión de delincuencia organizada pero por una múltiple razón esas intervenciones siempre terminan en un fracaso y creo que la última intervención en Michoacán que se dio del 2004 al 2005 tras el surgimiento del movimiento de autodefensas pues lo que hemos visto ahora a un año y medio es que esa experiencia de intervención ha vuelto a digamos fracasar en el sentido en el que la delincuencia y la violencia en general está otra vez en un proceso de expansión casi de la misma dimensión que hace un par de años en mi experiencia creo que hay un problema que comúnmente los investigadores estamos enfrentando y que con la experiencia nos terminamos de dar cuenta es que estamos muy enfrascados en tratar de evaluar la violencia en términos estadísticos y en términos digamos cuantificables sabiendo de antemano que el problema es mucho más complejo mucho más difícil de hacer a través de los datos y esa es una primera lección que a mí me parece que tenemos que tomar es decir, las violencias en México no pueden partir de un primer punto de arranque acerca de una evaluación estadística porque las evaluaciones o las mediciones estadísticas son ampliamente cuestionables y de los cuales solo nos puede reflejar una mínima parte la segunda lección es que me da la impresión que lo que estamos haciendo ahora en México en temas de análisis de violencia estamos trabajando mucho con todavía una serie de hipótesis acerca de una violencia expresiva y yo creo que este es el principal tema que tenemos que cuidar y en su lugar me parece que tenemos que regresar a las viejas tesis de explicar las violencias en términos más de procesos históricos contemporáneos y menos en términos de estas cuantificaciones que solo son una forma de acercarse lo que he encontrado en los estudios de largo plazo que he hecho es que estas arqueologías de las violencias son tan, digamos, formas tan comunes de poder comprenderlas si uno las logra conectar en la formación, en la explicación de procesos sociales que están surgiendo como por ejemplo transformaciones de una economía agrícola a una economía criminal transformación de territorios en términos de controles de seguridad entonces realmente a veces estamos utilizando esquemas como muy especializados pero que no nos ayudan a entender estas formaciones sociales de la manera en cómo se generan las relaciones interpersonales y yo creo que estamos muy concentrados en esas violencias expresivas pero no en estas violencias que están produciendo realmente las diferencias las violaciones, las homicidios por conflictos agrarios por diferencias de herencias, por ausencias de justicia por eficiencia del Estado y todo eso se puede ver en territorios y sin embargo este tipo de áreas parece que están como un poco descuidadas entonces mi principal lección en términos de comprender las violencias es volver a los principios más básicos para mí un principio más básico es que para comprender una violencia necesitamos comprender esencialmente la naturaleza del poder si no aprendemos la naturaleza del poder las violencias siempre van a ser como formas muy expresivas de dar cuenta de un fenómeno que no estamos explicando y que solo lo estamos describiendo desde hace ya un par de años ha habido una serie de impulsos en la academia por comprender cada vez más las atrocidades que en México están expandiéndose y me da la impresión que esta academia que es una academia muy joven, muy comprometida va a dar buenos frutos en el corto plazo con sus nuevas investigaciones porque hay gente que se está arriesgando en territorios que antes eran intransitables y yo creo que es una de las cuestiones que nos va a permitir tener una radiografía regional, nacional acerca de realmente lo que está pasando y creo que en ese contexto nos vamos a dar cuenta de una cosa la idea de paz es una idea muy muy loable pero esa idea de paz solamente va a ser comprendida en los contextos en los cuales uno pueda tratar de entender cómo se están iniciando procesos de resolución de conflictos de tratamiento de conflictos de respuestas civiles a los conflictos y yo anclaría el concepto de paz a estos procesos más que simplemente un tema de pacto o de un principio de buena voluntad la violencia debe estar anclada a esos procesos de negociación que están surgiendo continuamente en los locales en las localidades, en los lugares y creo que el evento me parece que es muy importante para ampliar esta gama de perspectivas y siempre es bienvenido y es un placer estar en este tipo de eventos para compartir experiencias no así Gracias por ver el video.